Entre tanto, ex ministros de salud y organizaciones de pacientes están de acuerdo con que el proyecto de la reforma a la salud sea archivada, pues aseguran no responde a las necesidades del sector, proponen ajustes y diálogo. Con esta carta firmada por varios ex ministros, viceministros de salud y representantes de este sector, se argumenta que la reforma a la salud que plantea el gobierno nacional no está bien formulada. Que no tiene aval fiscal, que es regresiva en avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud, que no soluciona los problemas que tiene el sistema de salud y eventualmente los puede agregar, que no hay elementos que le aseguren a uno que haya mayor transparencia en el manejo de los recursos. Argumentos que se comparten desde la organización Pacientes Colombia, para ellos hay tres grandes razones para archivar el articulado. Porque el modelo propuesto no resuelve los problemas que nosotros hoy tenemos dentro del sistema de salud. Dos, porque no es un proyecto para reformar el sistema de salud, es un proyecto para manejar los recursos del sistema de salud y para estatizar la salud. Y el Estado no es buen administrador. Y el tercero es porque se fragmenta la prestación de los servicios para los ciudadanos, para los pacientes. A la solicitud de archivo de la reforma a la salud que hicieron ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado, se le unió el expresidente Álvaro Uribe, que ve con preocupación la desfinanciación que tiene el sistema de salud. Lo grave es que el gobierno destine para los hospitales públicos un 5% de la unidad de pago por capitación. Con el argumento de la prevención, van a consolidar un monopolio estatal dañino. Lo urgente es garantizar unos hospitales públicos sin politiquería, sin frondas burocráticas. Para el lunes, el Gobierno Nacional citó a los congresistas de la Comisión Séptima para dialogar las alternativas que podría tener la reforma a la salud en el legislativo. Pero el martes, los gremios de las EPS tendrán su respectiva reunión con el ministro Guillermo Jaramillo.